Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo vídeo sobre regla de tres. Empecemos. La regla de tres es un mecanismo que permite la resolución de problemas vinculados a la proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita. Los pasos para plantear y desarrollar una regla de tres son. Primero, leer detenidamente comprendiendo el enunciado y extraer los tres valores que se muestran, los cuales llamaremos A, B y X. Segundo, establecer una relación de linealidad y proporcionalidad entre los valores A y B. Tercero, ubicar el valor X teniendo en cuenta su categoría. Es decir, si A hace referencia a peras, B hace referencia a manzanas y X hace referencia a peras, ubicamos la X debajo de la A, o sea, peras con peras. Cuarto, situar la incógnita a la cual denominaremos Y frente al valor X. Quinto, representar la ecuación. Y es igual a X por B dividido en A. Sexto, resolver la ecuación. Para este ejemplo genérico, Y hará referencia a un determinado número de manzanas. Y séptimo, dar respuesta a la incógnita. Ejemplo 1. F, imagínese que anoche salí con el doctor, pero hoy no me ha llamado. Debe estar ocupado, ¿cierto? ¿Usted cree que me quiere? Ay, doctora, para que no piense que mi opinión está basada en intereses personales, voy a hacer lo más objetiva posible y decirle lo que creo mediante una regla de tres. Primero, escuchándola detenidamente extraigo los tres valores conocidos. No llama, llama y la quiere. Segundo, establezco una relación entre los valores A y B. Si la hubiese llamado, valor A, seguro es porque la quiere, valor B. Tercero, ubico el tercer valor teniendo en cuenta su categoría. No la ha llamado, valor X, es decir, llamadas con llamadas. Cuarto, sitúo la incógnita frente al valor X. Entonces, si no la ha llamado, ¿por qué será? Quinto, represento la ecuación. Y es igual a, no la llama, multiplicado por, la quiere, y el resultado lo divido en, la llama. Sexto, resuelvo la ecuación. Partes iguales se eliminan, por lo tanto, Y es igual a, no la quiere. Y doy respuesta a su incógnita. Doctora, si el doctor no la ha llamado, es porque no la quiere. Segundo ejemplo. Si la enfermera se tomaba tres tazas de café en un turno, ¿cuántas tazas de café se tomó durante los 208 turnos del año? Entonces, si se tomaba tres tazas en un turno, en 208 turnos, ¿cuántas tazas se tomó? Como ves, ubiqué tazas con tazas y turnos con turnos. Y es igual a 208 turnos por tres tazas y el resultado lo divido en un turno. Partes iguales se eliminan y esto nos da como resultado 624. Por lo tanto, durante el año la enfermera se tomó 624 tazas de café. Tercer ejemplo. Si 1% equivale a 10.000 partes por millón, ¿cuántas partes por millón tiene un galón de hipoclorito de sodio al 13%? Entonces, si 1% es igual a 10.000 partes por millón, 13% ¿a cuánto equivale? Y es igual a 13% por 10.000 partes por millón y el resultado de esto lo divido en uno. Partes iguales se eliminan y esto nos da 130.000. De esta manera, un galón de hipoclorito de sodio al 13% tiene 130.000 partes por millón. Cuarto ejemplo. ¿Cuántos litros tiene la bolsa de agua estéril para irrigación vesical? Bien, si un litro es lo mismo que 1.000 mililitros y viendo la presentación de la bolsa de agua estéril para irrigación vesical dice que tiene 3.000 mililitros, entonces 3.000 mililitros ¿a cuántos litros equivale? Agrupé litros con litros y mililitros con mililitros. Y es igual a 3.000 mililitros por un litro y el resultado lo divido en 1.000 mililitros. Partes iguales se eliminan y esto nos da 3. Así que la bolsa de agua estéril para irrigación vesical viene en presentación de 3 litros. Quinto ejemplo. ¿Cuántos miligramos tiene el ungüento Solof-D? Bueno, si un gramo es lo mismo que 1.000 miligramos y viendo la presentación del medicamento Solof-D dice que tiene 3.5 gramos, entonces 3.5 gramos ¿a cuántos miligramos equivale? Ubiqué gramos con gramos y miligramos con miligramos. Y es igual a 3.5 gramos por mil miligramos y el resultado lo divido en un gramo. Partes iguales se eliminan y esto me da 3.500. Entonces el ungüento Solof-D viene en una presentación de 3.500 miligramos. Sexto ejemplo. Un paciente debe tomar 375 miligramos de ácido valproico. Si la presentación del medicamento es tableta de 250 miligramos, ¿cuántas tabletas debe tomarse el paciente? Veamos cómo se aplica en la regla de 3. Si una tableta tiene 250 miligramos, 375 miligramos ¿a cuántas tabletas equivale? Y es igual a 375 miligramos por una tableta dividido en 250 miligramos. Elimino las partes iguales y eso me da 1.5, lo que quiere decir que este paciente debe tomar una tableta y media. Séptimo ejemplo. El médico le formula a un niño 300 miligramos de acetaminofén. ¿Cuántos mililitros de jarabe se deben administrar? La presentación del medicamento que tengo disponible es jarabe de 160 miligramos por cada 5 mililitros, donde la cantidad total del frasco es de 90 mililitros. Entonces, si hay 160 miligramos de principio activo por cada 5 mililitros, para tener 300 miligramos, ¿cuántos mililitros debo extraer con la jeringa? Y es igual a 300 miligramos por 5 mililitros sobre 160 miligramos. Partes iguales se eliminan. 300 por 5 son 1.500 y 1.500 dividido en 160 da como resultado 9.37. Por lo tanto, debo administrar 9.37 mililitros de jarabe. Eso quiere decir que con una jeringa de 10 mililitros extraigo 9.37 mililitros de jarabe para dárselos al niño. Ejemplo número 8. Si la presentación de la micasina es ampolla de 500 miligramos en 2 mililitros, ¿cuántos miligramos hay en media ampolla? Bueno, como dice el enunciado, la presentación del medicamento es de 500 miligramos en 2 mililitros, pero nos preguntan cuántos miligramos hay en media ampolla, es decir, en un mililitro. Así que Y es igual a 1 mililitro por 500 miligramos dividido en 2 mililitros. Partes iguales se eliminan y eso me da como resultado 250. De esta manera, media ampolla del medicamento tiene 250 miligramos del principio activo. Ejemplo número 9. Se deben administrar 125 miligramos de fenitoína cada 8 horas. ¿Cuántos mililitros se le deben colocar al paciente? Este medicamento está disponible en presentación de ampolla de 250 miligramos en 5 mililitros. Entonces, si hay 250 miligramos en 5 mililitros, ¿125 miligramos a cuántos mililitros equivale? Y es igual a 125 miligramos por 5 mililitros dividido en 250 miligramos. Partes iguales se eliminan. 125 por 5 es 625 y 625 dividido en 250 nos da 2.5. Así que se deben administrar 2.5 mililitros de medicamento al paciente. Ejemplo número 10. El médico le formula un paciente de 200 miligramos de ampicilina endovenosa cada 6 horas. ¿Cuántos mililitros se deben administrar? La presentación del medicamento disponible es vial de 500 miligramos, el cual se debe reconstituir en 5 mililitros de diluyente. Recordemos que reconstituir es la acción de agregar diluyente para pasar el medicamento de estado oleofilizado a estado líquido. Con estos dos datos y la dosis prescrita por el médico, haremos la regla de tres. Si 500 miligramos de medicamento van a estar diluidos en 5 mililitros para administrar 200 miligramos, ¿cuántos mililitros debo aspirar con la jeringa? Y es igual a 200 miligramos por 5 mililitros sobre 500 miligramos. Partes iguales se eliminan. 200 por 5 mil y mil dividido en 500 da como resultado 2. Por lo tanto, debo administrar 2 mililitros de la solución que contiene el medicamento. Es decir, primero introduzco 5 mililitros de solución en el vial y cuando el medicamento esté completamente diluido, solo extraigo 2 mililitros para administrárselos al paciente. Último ejemplo. Paciente con orden de administrarse furóxima a 500 miligramos endovenosos cada 6 horas. ¿Cuántos mililitros debería inyectarle al paciente? La presentación de se furóxima que está disponible es vial de 750 miligramos con polvo estéril para reconstituir en 5 mililitros de solución. Así que si hay 750 miligramos de principio activos diluidos en 5 mililitros, 500 miligramos a ¿cuántos mililitros equivale? Y es igual a 500 miligramos por 5 mililitros sobre 750 miligramos. Partes iguales se eliminan. 500 por 5, 2,500 y 2,500 dividido en 750 da 3,33. Por lo tanto, se deben administrar 3,33 mililitros cada 6 horas. En la descripción te dejo el link con la segunda parte de este vídeo donde encontrarás ejercicios un poco más complejos que también se pueden resolver con la regla de 3. Espero te haya sido de utilidad esta información. De este lado te dejo otros vídeos que te pueden interesar. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos a la próxima.